Ya yo tengo un nuevo amor, que me enloquece, que me enloquece Dime ya no puede ser, que te parece, que te parece Paso las horas gritando, en su forma se mirará Su boquita caminina, y solito camina Entre los que enamoran yo, mi corazón está saliente Y todo le pido a yo, que todo le para siempre Que todo le para siempre Y por eso digo yo, al que vio se va vio Con perros a la vecina Con perros a la vecina Se vio, se va vio Con perros a la vecina 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 Si yo pago en esta gracia Con perros a la vecina 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 Música Música Música